¡Poco más! ¡Es que quieres ser maestro! ¡Pokémon! ¡Pokémon! ¡Hola a todos! ¿Ya estáis bien? Pero no quiero que ustedes de Pokémon Platino Pero estoy muy bien y bienvenidos a Ciudad Jubileo Las 10 y media de la noche Si es que me vais a fichar Me vais a fichar más que lo que se fichaba Cristiano Ronaldo en sus años mozos Madre mía Voy a tener que quitar el PokerLog Porque si no esto es... Voy a poner la calculadora a ver si aprendemos a sumar Y a restar porque... No, en serio, espero que estéis muy bien chicos, chicas Dejando un poco el like en el capítulo de hoy Estoy muy contento porque hoy nos vamos a enfrentar Al primer gimnasio en Ciudad Pirita Vamos a pelear contra Roku Yo creo que el equipo que va a plantear Roku No lo he visto Pero va a ser parecido al anime Y es que hoy vamos a hablar sobre lo que ha pasado Desde que se terminó el concurso De Ciudad Jubileo Hasta la victoria de Ash en Ciudad Pirita Algo que no ha sido tan sencillo Bueno, mientras avanzaban por el bosque Había que atravesar un valle Para ir a Ciudad Pirita Y se encuentran con una ornitolga Que le gusta mirar a los pájaros Y parece que el Team Rocket Como siempre la está liando Y han puesto una red enorme En medio del desfiladero Que tienen que cruzar los pájaros Para volver a sus nidos Y son tan bobos Que se ponen a tomar el sol En lugar de irse con el botín Habían capturado probablemente Unos 50 a 100 Pokémon pájaros Muchísimos Y se ponen a tomar el sol Mientras Meowth hace el trabajo Claro, capturan a Starry de Ash Que está intentando ver por qué está pasando Lo capturan por error O sin error Y se alía con un Huthut Para confundir a Meowth Y que libera a todos los Pokémon Starry se hace el dueño Bueno, de la situación Y evoluciona a Staravia En este capítulo Y bueno Da a Ash un Pokémon pájaro Un poco más fuerte Creo que todavía falta La evolución de Staraptor Creo que Después de que En la temporada anterior Tailow Evoluciones a Swellow Y ya Aquí han vuelto a poner Un Pokémon como Pidgey Pidgey Pidgeot Pidgeot Pues aquí tenemos a Starly Staravia Staraptor Y ya Ya llegará Yo creo que ya llegará En el siguiente capítulo Brock ayuda con Borsley A un Nuflid Que por un Un infortunio Había caído De su árbol Y había dejado Pues A dejados A su familia Entonces está triste Está solo Y Brock Con su Borsley Le animan Y le acompañan A su casa Con una enfermera Joy Que está por ahí Hay enfermeras Joy Por toda la región De todos los planetas De todas las ciudades Y al final Durante el capítulo Borsley Aprende a superarse A sí mismo Además aprende Mimético Y evoluciona A Sudogudo No pensaba Que Brock Iba a tener Sudogudo La verdad Pero sí Con sí a Sudogudo En este capítulo Llegan ya por fin A la ciudad pirita Y cuando van a retar A Rocco Se dan cuenta De que no está Y no solo eso Sino que Polo Ha llegado antes Por supuesto Y ya le ha retado antes ¿Vale? Rocco está En las minas En las minas De carbón Donde aparte De recoger carbón Para la ciudad Y para venderlo Y comerciar También busca Otro tipo de tesoros Tales como fósiles Y es que en esta ciudad Hay un laboratorio Donde reviven A los Pokémon fósiles Como ya pasaba En ciudad plateada Y como también pasaba En cualquier región En cualquier región Hay un laboratorio En el anime No lo cuentan Pero lo sabemos Que hay laboratorios Que reviven a los Pokémon ¿No? Ya veremos Cuáles son los Pokémon fósiles De esta región De momento Sabemos que Que Rocco Tiene un Cránidos Que es el que utiliza En el combate Contra Polo ¿No? Cuando ya se Tienen el combate Se enfrentan Polo Súper duro Con sus Pokémon Ha capturado Un Azumarill Para combatir Sabiendo que es fuerte Contra los Pokémon Roca Pero Rocco tiene también Sus tácticas No obstante Al final Rocco Bueno Es el líder De Roca Aunque Curiosamente No se menciona nada De que Brock También lo fuera Brock también era líder De ciudad plateada Pokémon de tipo Roca Pero bueno No se hace ninguna mención A eso Me extraña Pero bueno Y Polo Tiene Pokémon Que aunque son débiles A Roca Como puede ser Elekid Pues tiene demolición ¿Vale? O sea que sabe cubrir Sus desventajas Eh Su Su Iba a decir Inferno Y su Chinchar Pues con más llamas También puede salir Contra algún Pokémon Más fuerte que él Y es lo que hace Y Azumarill La verdad es que no hace Gran cosa Y de hecho Pues lo acaba liberando Bueno Se lo regala a un niño Dice yo no quiero Este Azumarill Y se lo regala a un niño Increíble No se Yo lo de este hombre Es de estudio Pero al final Consigue ganar Polo a roco Y Y consigue medalla Quema un conejo agua No vales para nada Gusano Muy listo al usar Un ataque de tipo lucha Trampa roca Para Chinchar de ahí ¿El qué? Chinchar está usando Mar Llamas Y Ash Y Ash le dice Que se quede A ver su combate Para que vea también Cómo se hace un combate De gimnasio Al fin y al cabo Ash Tiene mucha experiencia En combates de gimnasio Tres regiones Le avalan ¿Te vas a quedar A ver mi combate? Que te hace tanta gracia ¿Y ahora? ¿Quién eres tú? Demos soy maya No te recuerdo Te voy ya chaval Pero claro Acaban de combatir Y Polo necesita Y roco necesita un descanso En este capítulo Combaten Y Ash pierde Ash pierde contra roco Polo le llama patético Pese a que Ash tiene algún destello De jugada interesante Que incluso al mismo polo Le hace pensar Puede que no sea tan malo Después de todo Ash acaba perdiendo Le dan un raspa polvo Un Pokémon defendiendo A su entrenador Es algo muy digno de ver Onix lanzarrocas Pelea con Pikachu Pikachu Que bueno Tiene cola férrea Pero es Pikachu Eléctrico Con Turwig Y con Eipol A ver Podrían ser mejores Pero no está mal Pierde Y queda bastante mal Delante de roco Ah, sí Eres patético Pero bueno En este capítulo Ash ya pues Empieza a entrenar un poco Entrena con maya Que también se da cuenta De que tiene también Tácticas interesantes Sobre todo después de que El teen rocket la lie Y roba El teen rocket ve dinero Donde no lo hay Y roba Una máquina De revivir Pokémon Con un aerodáctil No saben que está Aerodáctil Entonces Arodáctil escapa Se empieza a liar por la ciudad Liberan a un Kabutops Y a un Anfaros Anfaros no Anfaros es el eléctrico O como se llama Bueno Otro fósil Que os lo pondré en pantalla Seguramente No trabajes tanto Simplemente planea Una estrategia Los Pokémon antiguos Están sueltos Por las calles Y al final El Cránidos de roco Ayuda Junto con maya A calmar a los Pokémon Y Cránidos Evoluciona A rampardos Menuda Mala bestia Y ahí es donde Ash se da cuenta De que Maya Tiene tácticas interesantes Que ha estado practicando Por su cuenta Y le pide Que le enseñe Para la revancha Y en el capítulo 18 La revancha Contra roco Ash aprovecha Esas tácticas Que le ha enseñado Maya De esquivar Y consigue cierta ventaja No deja de ser Un combate muy duro Me mola que Pikachu Gane a Onix Recordando lo que ya le costó Ganar a Onix En el combate De ciudad plateada Donde recordemos Que ganó por suerte Porque rompió una tubería Y mojó a Onix Y de hecho Rechaza la medalla Y aún así Brock se la da Cosa que Ash Aunque le regalen la medalla Entre comillas Dijo que no la quería Pues no se la había ganado Pero se la daban Bueno Y al final Consigue ganar A Roku Con grandes tácticas Grandes esquives Y sobre todo Derrotando a un Rampardos Al que Bueno Polo no derrotó Polo derrotó a un Crédidos Pero bueno Te has vestido así No ser su animadora Durante el combate Esto es lo que ha pasado En el anime Dicho lo cual Ya podemos Empezar aquí Tenemos que ir hasta Tío Aspirita Con bueno Nuestro equipo Fuera de cámara Entrené un poquito Así que Le estaba andando a cancelar Aquí tenemos a Shinx Que le he subido a nivel 8 Shinxar nivel 10 Y Viduz Que de momento Le tenemos ahí Por estar Aparte He capturado Algún Pokémon más He capturado Un Cricketón El grillo Que bueno Lógicamente Debería ser el Pokémon Que más sale de noche Es un grillo Los grillos salen de noche Pero no No he capturado Ninguno más Imagino que Starly Que seguramente Se pueda capturar Solo se podrá capturar De día Y yo de día Pues no suelo poder jugar Pero bueno En fin Tenemos que ir Hasta Ciudad Aspirita Podríamos abrir el mapa Para ver Por donde es Que no es hacia la derecha De hecho Es hacia la derecha Hacia el este Hacia el norte Está Pueblo Aromaflor Que es donde está El siguiente concurso De Aura De Maya No sabía Donde van a ir En ese siguiente destino Al que van a ir ¿Esto que es? Una agradable Ah Te cuentan cosas por aquí Bueno Interesante Vale Muy bien Y pero entiendo Que por aquí No podría ir ¿No? Hay combates Por lo que veo Para entrenar Pues podría haber entrenado Por aquí Creo que no voy a ir Por aquí de momento Porque como mi destino Es Ciudad Aspirita Ya iremos por esa ruta Después Seguramente me vendría Bien entrenar Pero bueno Vamos a respetar el anime Bueno Tenemos combate Eas Dime que has mejorado Un montón ¿Yo? ¿Qué cosas preguntas? Pues claro que he mejorado Venga voy a demostrártelo Madre mía El polo El polo Polo ¿Cuántos Pokémon tiene? Dos Vale Pues como yo Yo realmente tengo dos Pokémon Por cierto Hablando de dos Pokémon Disculpadme que tengo que mover aquí La cámara esta Que se me ha quedado un poco desvirtuada Que el otro día la intenté corregir Todavía está un poco mal ¿No? Me gusta que quede ahí ajustada Para que no se vea el fondo Lógicamente Creo que me entendéis Creo que no sé si tendré que hacerla Un poco más grande Bueno Ahí parece que No Es que Se ve el fondo Chicos La perfección No conoce límites ¿Hay mejor? ¿Hay mejor? Creo que sí Vale A ver Starly Y yo claro Estoy con Shinks Que es tipo eléctrico Pero no aprende un ataque eléctrico Hasta el nivel 9 No obstante Creo que Le podemos derrotar A Starly A placajes Ya está Es el gruñir Es que es un gruñón Starly es un gruñón Me baja el ataque No te confías criatura Esto no ha acabado todavía Bueno ya lo veremos A ver Es muy rápido Starly Más rápido que Shinks Ya Ya ganará velocidad Shinks Que por cierto Shinks tiene dos evoluciones ¿Vale? Así que Ya mejorará Cuidado con Starly Que Nos ha bajado el ataque En por 3 ya Es peligroso Pero bueno Y luego también Cuidado sobre todo con Madre mía 4 Gruñidos Que me he comido A ver si subo al nivel 9 Porque como él tiene un Pip-loop Si yo subo al nivel 9 Y aprendo un ataque eléctrico Me va a venir bien Pues no tenía ni idea De que había un combate ahora No estoy mirando nada A la guía Prefiero ir descubriendo Las cosas por mi cuenta Que me mola más también Salvo que me atasque Estoy mirando si No tengo bien el vídeo Oye Deja de Hacer el gruñido Pesado Claro Ahora empieza con ataque rápido Bueno Creo que voy a ganar Salvo que me meta un crítico Debería poder ganar Vale Muy bien No sé si subo al nivel 9 Puede que suba Puede que suba al nivel 9 O no O si No Que pena Vale Pues para Pip-loop Voy a cambiar directamente A Chinchar A ver Chinchar Como me gusta Chinchar Me gusta un montón Vale Nivel 9 Tendrá ya pistola de agua ¿Qué hace a Mofa? Puedo ver Puedo ver ¿Qué hace Mofa? A ver Datos ¿Qué estoy viendo? Movimientos Enfurece al rival Y solo usa movimientos de ataque Es que esto tío Es malísimo Lo de Mofa me parece terrible En fin Vamos a ir a arañazos Y con un poco de suerte Le hacemos algún crítico Vale Gruñido No usa pistola de agua Pistola de agua Probablemente A ver No sé si me quitaría La mitad de vida Probablemente sí Destructor No tiene pistola de agua Todavía Interesante O burbuja Debería tener O burbuja O pistola de agua No creo que esté en el nivel 9 Si yo tengo Asquads El pongo se está quedando Sin PS Si eso parece Gruñido No entiendo No entiendo Por qué está tan Canshino Con gruñido Y destructor Igual me está dejando ganar Porque ha visto Que soy tan malo Y tan patético Que Me está dejando ganar Si tuviera retroceso A lo mejor Le quitaría más Que arañazo Bueno Pues ya está Chinchar sube A nivel 11 Probablemente Estaba claro Muy bien Nivel 11 para chinchar Ahí suben las estadísticas Y ya está Propolo hasta la próxima ¿Qué ha pasado? ¿He perdido? Sí Has perdido ¡Hala, hala! ¿Cuántos Pokédólares? ¿Cómo que he perdido? ¿Cómo es posible? Pues sabes que te digo Que esta es la última vez que pierdo Porque yo voy a ser El entrenador más duro del mundo Ya verás Y entonces voy a empezar Por ir a Quindash Y voy a llegar muy bien preparado Bueno pues Igual deberías haber ido Antes al centro Pokémon Compañero Vale, tenemos aquí varios entrenadores Deberías situar a tu Pokémon favorito En la escena superior izquierda De la pantalla de tu equipo Para luchar, ¿no? No me digas Vale, tenemos un combate aquí Estreco de Vitale Y es Pokémon Ahora verás ¡Kirketop Zubat! Vale, Pokémon Bicho Y Pokémon Veneno Volador Va a ser el momento De subir de nivel de Shinx Creo que deberíamos cambiar A A Chinchar lo antes posible Para acabar rápido con Cricketown Cricketout Y creo que aún así Compartiendo experiencia Sube de nivel Y como es tipo bicho El Asquash le va a hacer pupa El gruñido no me afecta Porque Asquash es Especial Es algo que esté equivocado Así que incluso Un Asquash es suficiente Ahora subirá de nivel Shinx Aprende Chispa Creo que es Carga Vale, carga no sé Si hace daño Voy a cambiar A Shinx Para probar carga Tengo mis dudas De que sea un ataque De daño Vamos a comprarlo A ver Buen nivel Mis Pokémon Carga No Me sube la defensa Especial Vale, pues no me Convence en absoluto Shinx La verdad Creo que Es un Pokémon Con potencial Pero Que no tenga Ningún ataque eléctrico En el nivel 9 Y hasta Bastante más tarde No me convence Ojo Un Moza Azuaz Para que no me haga Supersónico Pero nada Que me haga Supersónico Y Supersónica Lo que le apetezca No merece la pena A ver Pues podríamos Haber evitado Que nos confundiera Pero bueno Con un poquito De suerte No nos damos Por supuesto La suerte No está de mi lado Chupa vidas Oye Chinchar No te confundas Pégale un asco Ya no está confuso Eso es Muy bien Chinchar Un combate más Me mola Joven Tonio El Tonio Ayayay Mis Pokémon Ayayay Que diferencia de dinero El polo es que está forrado Una Pokéball Pues muy bien Pues muchas gracias Deberemos ir a curar Antes de continuar Porque hemos estado ya En varios combates Y Shinx Pues no sé cuándo Aprende un ataque De daño La verdad Me preocupa Me preocupa confiar En un Shinx Seguramente luego Acabe siendo Un gran Pokémon De tipo eléctrico Además Creo que es eléctrico Siniestro Lo cual tiene también Desventajas Y es que un Pokémon De tipo lucha Nos va a poder dar caña Cuando si no Sería neutro Pero bueno También va a ser bueno Con triturar Y tener un Pokémon Con triturar Va a ser un buen Rival para los Pokémon Psíquicos Y fantasmas Así que Creo que en general Es una buena opción En el momento Consume energía Que se envían puntos de poder Muy bien Si se queda Sin puntos de poder Pues nada Al centro Pokémon ¿Qué pasa? Nunca me Separo de mis Shinx Estamos muy unidos Pues sabiendo lo que hace En fin Shinx Nada El Yulno A ver Yulno O Junno Nivel 8 Ni siquiera tiene carga Placaje Y malicioso Intimidación E intimidación Bueno Pues guerra de placajes Este es el momento En el que ojalá Tener el modo turbo Para acabar cuanto antes Con este combate Porque a placajes En fin Pues sabéis que Vamos a tardar un rato Pero es lo que hay Pepe sí Uy Un golpe crítico Gracias Shinx Muchas gracias Esto me baja La defensa Sí Porque si Ruñido me baja El ataque Malicioso Me baja La defensa Bueno Demos un voto De confianza A Shinx Y que será Un gran Pokémon Que nos acompañará Hasta el final De nuestro camino En esta generación Y encima Nivel 10 Dime nivel 10 Es que 102 De experiencia Era bastante Nivel 10 Perfecto Ha ganado Juan Jun Hasta la próxima Qué depresión También te digo Shinx no es el mejor Pokémon Para el próximo gimnasio Pero bueno Ahí le estamos entrenando Combate conmigo A ver si estoy listo Para el gimnasio Pokémon Yo creo que ¿Qué pasa Sebastián? Creo que va a tener A Cránidos Le va a tener Roku aquí Y a un Gioru No sé si alguno más En la serie En el anime Ya os he dicho Que tenía un Onix No lo sé Patada baja Ostras Eso va a doler No tanto Creía que iba a doler más Patada baja Y placajes Golpe crítico Guerra rápida Pero tampoco Es necesario Soy más rápido Que macho Malicioso Me baja la defensa Creo que deberíamos Cambiar a Sí Vamos a cambiar A Chinchar Porque Si me bajo la defensa Hay un patada baja Me hubiera quedado Muy al límite Vale Ese malicioso Mola Así que Chinchar Igual se puede ir limpio Sin golpes Sí Perfecto Muy bien Perfecto Muy bien compañeros Hasta la próxima No sé si voy a ganar No estoy listo Para el gimnasio Hombre pues Hombre con un Machop Más listo que yo Estase Porque Machop Tipo lucha Contra la roca Lo haría mejor Un Starly Oye pues lo voy a atrapar No sé si voy a Quedarme con Starraptor Pero un Starly Aparte que Quiero atrapar Todos los Pokémon Pues Un Starly También está bien Para el equipo Pokémon voladores En esta generación Habrá Habrá bastantes No sé con cuál Me quedaré Pero de momento Vamos a capturar Este Starly Ah ya sabéis Que me suelo meter En páginas De ver Cuál es el mejor equipo De la cuarta generación Y bueno Y me guío Por esos consejos También Pero un Starly Yo creo que es un buen Pokémon También Normal volador Débiles individualmente Por eso forman grupos Muy bien Pues aquí tenemos a Starly Si lo hubiéramos atrapado Con una Sanabol Pues Uy Pues tendría toda la vida Está buscando Pokémon Y te encuentro a ti ¡Hala! ¡Qué sorpresa! A ver ¿Qué se cuenta esta Anita? Vale Va a tener Bidus De nivel 3 4 Muy bien Vale Eh ¿Nos la jugamos con Shinx o qué? Sigo empeñado en luchar con Shinx Aunque el que tengo que entrenar Claramente Es Shinchar Para que vaya un poquito Más de sobrado En el gimnasio Lo necesita Lo necesita Porque Un gimnasio tipo roca Con un poco de tipo fuego Que no tiene ventaja Veremos Vale Esta le vamos a cambiar Ya a Shinx Y vamos a darle caña Con Shinx Yo calculo que El líder Va a tener A los Pokémon En el nivel 12 El máximo Yo creo que lo va a tener En el nivel 12 O sea No voy sobrado de nivel Ni mucho menos Que tampoco es que me guste Ir sobrado Me gusta que haya Un poquito de rivalidad Si no Badiu ¿Este es el bicho? ¿Badiu? Sí Eh No Es planta Y es la prevolución De Roselia De momento Todos Pokémon Que en el anime Han salido Todos Bien Nivel 12 No sé si aprendo Un ataque Que me sirva Para Shinxion La verdad Un Abra Pues Abra Starling Abra No creo que tenga Ningún ataque Solo tendrá Teletransporte Sobre todo Nivel 4 Así que Nada Puedes Teletransportarte Todo lo que quieras Uy No tiene mucha defensa Tendrá más defensa Especial quizás Pero defensa física Poca O este Starling Tiene un placaje De la leche Pero que Nivel 4 Nivel 4 Le mete a esos Placajes Buen Starling O Malabra Gran primer combate Starling Recién capturado Y ataque rápido Ya Anda pues Muy bien Ostras Menuda experiencia ¿No? Anita Hasta la próxima Ya ha acabado Hombre Y tanto 4 Pokémon Que tenías Hija ¿Hay una cueva? ¿Hay que atravesar una cueva? No, no No esperaba atravesar una cueva La verdad El legionario Me ha dado una medalla ¿En serio? Tiene Uf Cuidado Mercedes Un poco de agua Quizás Me lo esperaba También te digo Ese Psyduck Yo creo no va a tener Ningún ataque tipo agua No sé si tendrá Solo Arañazo Y alguno más Arañazo Estaba claro Me lo estoy jugando Porque como me hago un crítico Hasta luego Sinks Vamos a cambiar Si no me lo mata Vamos a cambiar A Chinchar Starly está demasiado débil Bueno Tengo un gran equipo Ahora mismo Arañazo Sacar a Starly Era un error Y arañazo No creo que hayas ganado Al gimnasio Pirita Con arañazos De Psyduck Hidrochorro Debilita los ataques De tipo fuego Y tranquilo Que no pensaba Hacer un asco A un Psyduck Es que eso de Que un ataque Un poco de tipo agua Aprende un ataque Para debilitar Ataques de tipo fuego Me parece absurdo La verdad Nunca lo he entendido Seguro que tiene una explicación Pero no sé cuál es Seguro que tiene una explicación lógica Pero no la comprendo Vale Cuidado que hay una pokeball Por aquí Perfecto Defensa X No creo que lo use Honestamente Y aquí tenemos otra pokeball Repelente Yo pensaba que iba a ser Una pokeball Que había que usar Surf Pero no Vale pues creo que Vamos a ir a curar Por lo que pueda pasar Ahora en el túnel Donde probablemente Podemos capturar A un Geodude Y a un Zubat Quizás Ninguno de los dos Me interesa para gimnasio Pero sí que me interesa Naturalmente Para rellenar la Pokédex Que por supuesto Intentaremos rellenar la Pokédex Ya sabéis que Es un objetivo Que nos hemos planteado O que me he planteado Con los hacks También te digo que Respecto a los hacks Ahora estoy jugando En un emulador ¿Vale? El mismo emulador Que usé para Pokémon Ranger El Nozoomer Se llama Bueno Aunque no tenga turbo Y aunque tenga Algunos fails visuales Que a lo mejor Son por el juego Por cierto Los bugs visuales No por el emulador Pues yo creo que Que es bastante estable Creo que los gráficos Se ven bastante aceptables Son bastante bien Yo creo Y lo digo porque Yo no sé si cuando Lleguemos a la 3DS Que es la que yo no me compré Y por eso dejé de jugar Pokémon Pues yo no sé si Comprármela A lo loco O la Switch Y empezar a subir Los juegos de De esa manera ¿Sabes? No sé Me lo tengo que plantear Bueno Chinchar Creo que aquí te necesito Más a ti que Que a nadie Porque aquí se ven en Geodes Esto va a ser una buena práctica Para el gimnasio Pokerelo nuevecito Tengo un poco verde eso Y entrar a acierto ¿Verdad? No pasa nada Todos empezamos a ir Un importante Generar los Pokémon Mira te voy a regalar Una máquina oculta Golpe roca Mira esto es golpe roca seguro Golpe roca estaba claro Tienes que tener la medalla de cipirita Vale La que sin Vale Pues ojo con golpe roca Que aunque sea un ataque Débil Porque es un ataque débil Es de lucha Vale Tiene potencia 40 Y lo digo porque Siempre se lo podríamos enseñar A Chinchar Para el gimnasio Pero creo que de momento Se lo va a enseñar a Biduf El M.O.S. Y si veo que el gimnasio me cuesta A lo mejor se lo enseño A Chinchar ¿Vale? Aunque bueno También le puedo enseñar A Chinchar retroceso Que creo que sería Ataque neutro Bueno Vamos a atrapar a este Zubat Me encanta Chinchar Ya sé que lo he dicho muchas veces Pero me encanta Creo que no le mato No Lo dejo Y encima ha sido crítico Supame la vida Que me la han quitado Que me la han quitado Que me la han robado Bueno de momento Pleno de Pokémon capturados Si capturamos este Zubat De todos los Pokémon que he visto A Badiou pues no lo he visto Para capturar A Piplu lógicamente tampoco Pero el resto Estamos cumpliendo Machop tampoco lo he visto Tampoco sé si se puede atrapar En esta cueva Utiliza las zonas ultrasonicas Que emite con la boca Para romperse y evitar obstáculos Lógicamente a Zubat No lo voy a usar Ya usamos un Crobat En cristal Así que creo que hemos cumplido Con Zubat Ya hemos sufrido suficiente Los entrenadores aceptamos Desafios en cualquier lugar No, de verdad Subir a Zubat Fue muy doloroso Y luego Crobat Tampoco me convenció Enrique No me convenció Porque no tenía ataques Que fueran Ataques top ¿Sabes? ¿Te has metido una cueva Con un Starly? ¿Estás loco? Ataque rápido Ya, ya Así que esas tenemos Me hagan chinchado Dale caña Muy bien Vale ¿Y cuál es tu segundo Pokémon? Sorpréndeme Un Shinx Un Shinx Pues venga Shinx contra Shinx El mío va a ser En más nivel Así que a placajes Este ya a lo mejor Tiene carga No, la prenden en nueve Dios tío Yo pensaba que carga Debe ser un ataque De potencia Pero es un ataque Para subir la defensa especial A ver Subirte la defensa especial Encima con un Shinx Me parece bastante malo Porque piensa que A Shinx le afecta mucho A la Tierra Que es físico Cuando evolucione Y sea siniestro Le afectará a la lucha Que es físico Un ataque especial Que pudiera afectar A Shinx Pues no te sabría decir Cual Estoy pensando El veneno Al siniestro No, es que No lo sé Tendría que pensarlo Pero yo creo que Carga es un ataque Bastante ridículo El mismo De tener Geodude Tengo un sexto sentido Y bueno Siempre me hubiera gustado Tener un Golem Pero como no tengo amigos Pues no puedo hacer El intercambio Así que no voy a poder Tener a Golem Y además Golem Primera generación Estamos en cuarta Me gusta usar Pokémon De la generación actual Normalmente Vaya Me gusta usar Pokémon De esta generación Eso sí que os lo digo Bueno, es otro combate más Último combate Antes de decir Aspirita seguramente Para celebrar Que cruza la cueva Voy a competir Bueno, he hecho Todavía no lo has cruzado Que no has salido La cueva no lo has cruzado Dominguera Diana Un Beedou Nivel 9 Vale Bueno, con esto Subimos el nivel 13 Y no sé si En el nivel 13 Aprenderemos algún ataque Interesante Reduzo defensa Entrizate todo lo que quieras Yo te estoy quemando Placaje Me quita 3 de vida 4 Vale Muy bien Pues venga Gracias Por la experiencia Y nivel 13 Yo creo que sí Que estamos preparados Para el gimnasio Quizás suframos un poco Pero creo que Lo podemos hacer Bueno, supongo que también Se aprenden las derrotas Pues claro De las derrotas Y las victorias Vale, dejarme que capture Un Jodut Dejarme que capture Un Jodut Y salimos de la cueva Interesante A ver No sé en qué nivel Se ha ido a que aprende Un ataque tipo agua Nunca he tenido un Goldack Goldack es tipo psíquico También Creo Y puede ser interesante Voy a entrar a atraparlo ya A ver Para la Pokédex No lo voy a usar Precisamente Por Por lo que acabo de comentar De que me gusta usar Pokémon De la generación actual Pero Bueno Nunca he tenido un Goldack En mis filas Los datos de salida Se han registrado en la Pokédex Es tipo agua Sus grandes habilidades de pro Que no consta dolor de cabeza A veces son poderes misteriosos Que son psíquicos Ahora que lo pienso No sé si Goldack Adquiere el poder psíquico El tipo psíquico Yo creo que sí Tengo mis dudas Too bad Estoy en la cueva Y no me salen Jodules ¿Qué estamos Hablando? Encima Saira Lo que aprende de agua Es hidrochorro ¿Sabes? O sea Es como Shinx Ataque eléctrico Carga Una mofa Oye Zubat ¿Puedes irte a molestar a otro? Vete a Vete a otro sitio A que no te moleste Y tú vete ahí dentro de la cueva Y deja Los mayores con las piedras Jodud Dime que es un Jodud Oye chicos Por favor ¿Podéis decirle A este amable Zubat En los comentarios Que deje de aparecer? Creo que sería Mejor para todos Por cierto Naturalmente Los vídeos van a ser Una media de 10 minutos 15 minutos más largos Que hasta ahora Por el modo turbo Básicamente Que con modo turbo Quieras que no Vas mucho más rápido Oye pues Un Judo de nivel 7 El otro de nivel 6 Por cierto El que ha salido antes No sé si sería útil Para el gimnasio No a ver Placaje y rizo defensa Luego no sé Si aprende lanzar rocas En otro momento Más adelante Que por cierto Lanzar rocas en el anime Funciona de una manera Bastante curiosa Chapoteo el lodo Debiliza ataques eléctricos Otro ataque absurdo Pero bueno En fin Eh Lanzar rocas En el anime Lo usa Onix En el combate De Roku contra Ash Y en lugar de lanzar rocas Lo que hace es emitir Una onda Física por la boca ¿Sabes? Me ha resultado Bastante curioso No sabía que funcionaba así Oye por cierto Todos los Pokémon Atrapados a la primera Muy bien Datos de Yune La Poké De hecho otra vez Roca tierra Parece una roca normal Pero si se le pisa por error Responde agitando puños Con agresividad Y Yude A la caja 1 Del PC de alguien ¿Qué fue de Bill? ¿Qué fue de Bill chicos? ¿Este es un entrenador? No, no No creo Eh, eh ¿Qué tal? ¿Cómo? Pero bueno No tienes una media de gimnasio Será mejor que lo arregle ya mismo Te voy a llevar a la gimnasio A la ciudad Pero bueno Llevame primero al centro Pokémon Hijo ¿Este, este, este, este chico? Bueno Y está Polo Ahí hay alguien A ver ¿Qué pasa Polo? Polo No sé qué vendes Pero no quiero comprar nada Uy Pero si eres tú Ash Pues sí que te ha costado llegar Los slowpots caminan más rápido que tú En fin El día de la gimnasio es fuerte Bueno Me quedo corto Me pregunto ¿Qué pasaría si se enfrentase a mi padre? ¿Que a qué viene eso? Ah, nada Estaba videogabando En fin Que el día de la gimnasio se ha ido a la mina pirita Si quieres enfrentarse A lo mejor que te acercas hasta allí O sea que igual que en el anime Chicos Igual que en el anime El líder No está en la ciudad Sino que está en la mina Muy bien Me parece muy acertado Otro guiño más al anime Bueno Vamos a curar Pokémon Y como siempre Vamos a hablar con todos los habitantes De la ciudad pirita Así que todavía Todavía queda capítulo por delante Vamos a guardar también Pokémon en el PC Vamos a guardar A los que no vamos a usar Vamos a guardar a Psyduck Vamos a guardar a Zubat Y que hagan compañía a Geodule A ver Dejar Pokémon Dejemos a Psyduck En la caja 1 Y dejemos a Psyduck En la caja 1 Muy bien A ver ¿Qué me cuentan por aquí Los amables habitantes? Qué guay ¿Tienes una cámara de lucha? Bueno ¿Has ido a la terminal global De la ciudad jubileo? Eh, eh Pues no ¿Sabes que se puede luchar Con un amigo de comunicación Inalámbrica? No tengo amigos Por suerte que se pueden grabar Vídeos de combate Pues no tengo amigos Tengo sido un blog de amigos En el club Wi-Fi ¡Que no tengo amigos! ¡Dios! Estoy pensando en cualquier sitio En el sistema De los entrenamientos de Pokémon Es todo lo que tienes que hacer Para guardar o sacar tus Pokémon ¿Sabes decirme Qué estilo de entrenamiento Te gusta más? ¿Cómo definirías tu estilo A la hora de entrenar Pokémon? Yo soy calvo Nah, yo soy guay ¿Ese es tu estilo? Sí Así, así que crees que tienes Un estilo entre guay Así como te verán Nos vemos en todo Bueno, hablaremos en otro momento Bueno, pues O no ¿Qué o quiénes son El equipo Galaxia? Por uno dicen cosas geniales Sobre una fuente de energía de ensueño Pero hay rumores Que roban Pokémon a la gente A la fuerza Es un misterio Es un misterio Y es que no hay nadie Que los investigue Y es la primera vez Que oímos hablar Del equipo Galaxia Que son los malos De este De esta generación De este juego Más adelante hay una gran montaña Que se lleve sobre todo A la zona Divide sino en dos partes ¿Vale? Las amtes son de un solo uso Pero las amtes Puedes usar todo lo que quieras El problema está Decidir que pongan De aprender que movimientos Cuando me pasé con mis deportivos Soy un recepto de todas las miradas Eso es lo que me parece Y siempre hay alguien mirándome El leí que no se ha ido A trabajar en la mina ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Roco utiliza Pongo un tipo roca? ¿No te parece que lo pongo Un tipo roca subgenial? ¿Son tan rugosos? Si tú lo dices ¿Roco es el líder En nuestro gimnasio? Es joven pero dirige La mina con gran eficiencia Y en condiciones de seguridad Sí En el anime También es el jefe De la mina Donde no suelo entrar Es en la tienda La verdad Uy hay dos personas La medalla que se da En los gimnasios Es una forma de vendir La valida de los entrenadores Cuanto más medallas Más objetos Podrás comprar en las tiendas ¿Por qué? Tienda Pokémon Energiente Una mujer y un chico joven Ofrean diferentes tipos De artículos Pues vamos a ver Cartas Sanabol y Mayabol Son muy caras ¿No? ¿Mil monedas? ¿Una Mayabol? La Sanabol es interesante Pero sin más La verdad No me impresiona Pokeballs No sé si tengo ya Pociones Pero llevo tres Vale Digo para el gimnasio Porque yo creo Para el gimnasio Vamos a necesitar Pociones Yo creo que vamos A necesitar Pociones para ganar He visto las chimeneas Puchas el vatop El vapor Sí, eso lo hacen las chimeneas ¿No? Oye, oye No tienes un Pokémon Que se llama Machop ¿Te pensás cambiar Tu Machop por mi Abra? Pues mira Si fuera Machop Que por Cada Abra Sí Vale Pues decísme un Machop Al integrar un Pokémon También se integran El objeto que llevo consigo Mola mucho, ¿no? Si me diga que puedes enviar Un objeto que comprarlo junto A ver Tener un Abra intercambiado Molaría Porque la tendría más experiencia Pero luego no podría tener Alakazam Así que Otro de los Pokémon Que me hubiera gustado tener Los Pokémon que usan Mediante intercambios Crecen muy rápido Si crecen demasiado No voy a decir A tu entrenador Salvo que tengas medallas Me da pena, tío Pero bueno Es lo que hay Cada Pokémon tiene un poder especial Que se llama habilidad Ajá La vista desde la primera planta Es estupenda Pero salida de la pereza Poder se llama un Pokémon Que se llama Geodude Bien, Picharizo tiene habilidad Recogida Que es la que me gusta de todas Picharito recoge un montón De objetos desperdigados ¿Quiere ser? Vale, vamos a por Geodude Que por alguna razón Este hombre quiere ver a Geodude No sé qué me dé Pero si me da algo interesante Pues mira Total Solo tengo que sacar a Geodude Del PC No me cuesta nada Así que vamos a por Geodude Y ya está Por cierto Como veis la hora Ahora sí que vais a poder comprobar Si hago cortes No hago cortes Ahora está todo súper fichado Con la hora Vamos allá Por cierto En la zona de abajo Ya se puede entrar Pero Como digo Los centros Pokémon Cuando en emulador Son un poco useless Al menos toda la zona De los intercambios Lógicamente Porque no puede intercambiar Sé que hay alguna manera De conseguirlo Pero no me apetece Investigar eso Un Judo Así que son así Es genial No es como nada Ya te lo he dicho Yo también voy a salir A capturar a Pokémon Gracias Más de una empujadita Te tomo un regalo Pues mira Manda una sana Vol Que vale 300 monedas Y que no hubiera comprado nunca Así que La podemos usar Con un Pokémon legendario Y fallar A ver ¿Qué más tenemos Por esta ciudad? Mucha gente Creo que nos deja entrenar Nuestros Pokémon en la mina Pues cuidado Los Judo de Judo Son muy distintos A los otros entrenadores Por su juego Son mucho más duros De pelar Muchísimo más Si fuera tú Llevaría tantos Pokémon Como fuera posible Sí Llevar Pokémon es importante A 8 líderes de Judo La región de Sino Los entrenadores Tienen que integrar Con su hermosidad En cada uno Significa que hay que Vencerlos a todos Luchando en sus Judo Pues como siempre ¿No? Un Scylac ¿Qué otras Pokémon tú? Pues ten para ti Un Aucasobol Que creo que es para Pokémon De noche Puede ser Tiene pinta ¿No? Un Aucasobol Los motos me gustan Pero ha llamado Amarillo a Nostrosaire Aquí dice que es Porque es amarillo A lo que hay que poner En el mod Así lo sientes Como más tuyos Lo que tú digas Amarillo Qué recuerdos Del Pokémon amarillo Chicos Qué grandes recuerdos Del Pokémon amarillo De verdad Eh No sé Qué iba a hacer Mirarlo Que es la Aucasobol La verdad Salvajes en la oscuridad Bueno La oscuridad De noche Es la oscuridad Un Pikachu Nosotros tenemos Pregnades distintas En los Pokémon Naturales Por eso Me parece Tan chocante Ver Pokémon De colores diferentes Vale ¿Qué es el color? Un Pikachu es amarillo Y hay Pikachu Anaranjados A ver ¿Estás hablando De Pokémon Sidious? ¿O de qué? Esas minas Expulsan el calor De abajo Para refrescar el ambiente Que quieras O más Y gritar dentro Bueno Pues vamos a las minas Pero por aquí no es O sí De hecho es por aquí Aquí estamos todos Muy nerviosos De la mina Ahora mismo Alguien está Extrayendo carbón Por debajo del nivel Del mar Es fascinante Qué guay ¿No? Me parece fascinante Esto Mira un Machop Sí Machop ayudando Un directo Que lo que te permite Es hacer golpe crítico Y parte amarilla Imagino que la podremos Vender a alguien Este montón de negra sucia Se llama escorial Es lo que desecha Cuando se citra carbón En escorial En escorial En Madrid Es un edificio Macho Machaca la roca Machaca todas Todas sean pocas A ver ¿Qué me cuentan En esta casa de la mina? ¿Has evitado nuestra mina? Muy bien Me parece excelente Hay que intentar A aprender algo nuevo Cada día Hay que ampliar horizontes Quizás este Machop Por la mina Digo para capturar No hay duda Esto es un trabajo Muy duro Por eso he trabajado Un poco Pero de alguna forma Tengo un regalito Oye Una super poción Esto es lo que tiene Hablar con tanta gente Que al final Hay gente que te da cosas Vale Y la mina en sí Por aquí Rocco Amigo Uy Por ahí no puedo pasar ¿En serio? Vale No sabía si iba a haber Pokémon salvajes Más Zubats Por supuesto No voy a usar repelente Precisamente Por si me parece Algún Pokémon Interesante Capturarlo Y añadirlo A nuestra colección De super pokémons ¿Qué pasa compañeros? Conocí a estos machos En la ruta 207 207 Hay que comprobar una cosa Quiero comprobar la ruta 207 O sea Si vamos aquí Sobre Ciudad Pirita Antes del gimnasio Si nos dejan Podríamos atrapar Un macho Que nos ayudaría En el gimnasio O cambiarlo por ahora ¿Vale? Y son consejos Que te dan Por hablar con la gente ¿Sabes? A ver Si te vas a explorar A lo mejor Te lo encuentras Pero si no Pues mira Hablando con la gente Te das cuenta De que ahí Pues por ejemplo Tenemos un Un macho No sé si de noche La verdad Lo que oferta Es el que toco En mi Pokémon En el trabajo Vamos a luchar En la mina El manel Un Geodude Bueno Que servía de entrenamiento Además Este es un entrenamiento Super clave Porque creo Precisamente El Geodude De Roco Es de nivel 9 Y yo creo que su Su Crannidos Es de nivel 12 No sé si tiene 3 Pokémon 2 Geodude Y un Crannidos O Sube mucho la velocidad De Geodude Y aún así Soy más rápido Curioso Y ojo que el fuego No es eficaz Porque Geodude También es de tierra Y tierra es eficaz Contra fuego ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta Aún así Asquaz es un ataque Más potente Que arañazo Así que Es mejor Eres un hacha Soy un hacha Titán Mastodonte Una poción Perfecto La usaremos Y ahí está Roco ¿Qué pasa Roco? Bien Da un pasito para atrás Se lo observa Con el momento de golpe roca Te libras de las rocas Que te bloqueen el camino Toma ya Hay que romper las rocas Que se desprenden Y impiden el paso Si consiguieras la medida De gimnasio de la ciudad Tú también podrías hacer esto Claro que primero Tendrás que vencer La medida de gimnasio O sea A mí Vale Pues ya está Adiós Roco A esta hora Vale Echaré un combate rápido Durante mi descanso Vale Otro combate Este combate es importante Porque vamos a subir A nivel 14 Y ya sí que sí El Huge El Huge Nos va a permitir Subir a nivel 14 Y con ese nivel Creo que vamos a poder ganar No sé si Yo creo que Chinchar Evoluciona a nivel 16 No me preguntéis Cuál es la evolución De Chinchar Ni la de Torwig Ni la de Pupiplup Porque me sé las últimas Pero las del medio No me sé ninguna Es que ninguna El otro día En el anime Salió la evolución de Pupiplup Eh... Ni idea O sea Ni me acuerdo Vale Chinchar 93 puntitos Uff Cada vez me cuesta más subir Lógicamente Nada Con este Se subo a nivel 8 Machop está fuertote Buah Menudo ascuas Vale Chinchar Clave De momento Lógicamente En la historia Si hay Pokémon favoritos Tiene que ser así Muy bien Chinchar a nivel 14 Y Rorori De momento No aprende ataques Ten compasión Y... Evoluciona Buah Ojo Porque esto puede ser La sobrada Para el gimnasio Esto puede ser La sobrada Para el gimnasio Chinchar Revolucionó En... Monferno Ni idea Mi infierno Y aprende un ataque Un trapuño Se acabó Se acabó Eh... Se acabó El combate Un trapuño Tipo lucha Uff Bueno Mofa Es que es Horrible La verdad Aquí no hay concursos Pokémon Estaba intentando Ver si hay ataques De concurso Parece que no Es que mofa Solo por La mofa Que me da El ataque Lo quito O sea Mofa es absurdo Chicos Un trapuño ¿Sabes? Toma ventaja Para el gimnasio Toma ventajote Para el gimnasio Sin sentido O sea Si creéis Que esto era Perdible Ya es imposible Que pierda O sea Un trapuño Ya no necesito Ni Machop Ni Abra Ni Alakazam O sea Tú verás Un trapuño Yo creo que también Lo hacen Eh... Aparte porque es Tipo lucha Porque con Piplu y Turgui Tienes una clara ventaja Pero Chinchar No tiene ventaja Y para que la gente No se atasque Con el líder A ver Sigo la teoría Sigo la teoría De que la gente Dice Que los juegos De Pokémon Cada vez Son más fáciles Eh... Puede ser Yo no lo sé Eh... Me quedé No sé si en el Pokémon Platino O en el blanco y negro No recuerdo Donde me quedé Creo que en el blanco y negro Eh... Porque yo creo que a Tepic Lo llegué a tener Yo creo que a Tepic El cerdito De fuego Lo llegué a tener Así que creo que Hasta la siguiente generación Si que llegué Pero es inevitable Eh... Que... La gente dice Que los juegos de Pokémon Se hacen para tontos Para niños pequeños Básicamente A lo mejor la gente Piensa eso Porque ya la gente Que empezó a jugar a Pokémon Empezó a jugar hace mucho Madre mía Que tonto soy Empezó a jugar hace mucho Y ya Lógicamente Si sigue jugando Ya tiene una edad Y le parece súper fácil Jugar a Pokémon Pero porque en sí Sabe jugar a cualquier juego Y Pokémon Lo que es la historia No es un juego difícil Pero ninguno Ni Pokémon amarillo Ni ningún Pokémon O sea Al final Con llevar Pokémon Que son fuertes Contra otro Pokémon Pokémon no es difícil Es difícil Los loques De Pokémon Los combates Contra otra gente Eso se puede Eso es complicado Pero el juego en sí Parecían rocas ¿No? Los Geodude Todos los que trabajamos Traemos a nuestros Pokémon Bueno Solo ha habido dos combates La verdad Así que Yo creo que Uno de los factores Es eso Que... Que la gente Que jugaba Pokémon Cuando eran pequeños Pues ahora son mayores Siguen jugando Y lógicamente Pues el juego Les parece Súper fácil Pero de ahí A decir Que son No sé Para tontos Creo que es pasarse Que no lo sé Repito Yo no he jugado Ya lo juzgaré Por mí mismo Pero mi teoría A día de hoy Es esa Que Pokémon en sí No es un juego complicado Pero ni mucho menos Bueno Creo que ya podemos dejar A Geodude Que ha hecho su trabajo Y mira Teniendo un Monferno Con Ultra Puño Puedo dejar A todos los Pokémon O sea No necesito ninguno O sea No necesito ni Golpe Roca Menos mal Que no les he enseñado Golpe Roca O sea Si hubieras llegado A ver Que aprendí a Ultra Puño Vamos Bueno Antes de ir al gimnasio Este es el museo Efectivamente Y poco más ¿No? Bueno Aquí tenemos una última casa A ver Que me cuentan por aquí Me ha recordado Es el lógic día Que conseguí el primer Pokémon Así Lo que pasa es cuando tengo que decir Que movimientos deben aprender Mis Pokémon ¿No te parece que tu equipo Le hace falta entrenamiento? ¿Por qué no lo llevas a la mina pirita? Para aquí Si ya he derrotado a todos Soy buenísimo Estos se creen que soy nuevo En los ojos de tu Pokémon Están brillando como estrellas Mira Una Super Bowl Pues fíjate Me han regalado una Super Bowl Que son 600 monedas Muy bien El trabajo en la mina pirita Ha sido unas pautas Respectuosa con el entorno Porque no uno con su daño En el hábitat de los Pokémon No, pero hacéis combates Se va a extracción de carbón De la mina Es totalmente automatizada Las máquinas hacen el trabajo duro Así que no tenemos que deslomarnos Qué cómodo, ¿no? Qué cómoda es la gente En la ciudad pirita Mucha mina Pero aquí la gente Trabaja despacio Y este es el museo En el que habrá fósiles Para trabajar en la mina No basta solo con un grupo de fuego Te hace falta una mente equilibrada Píselo Estar oscuro Escavando rocas sin parar De la ciudad betusta Queda un poco lejos Pero merece la pena He oído que allí vive un tipo Curioso al que se conoce Como el hombre topo Por un hombre así Debe ser todo una autoridad En el subsuelo Porque en este juego Se puede ir bajo tierra Y te puedes encontrar A otros entrenadores Pero claro Yo no porque no tengo amigos Pero sí que se pueden encontrar Cositas interesantes No merece la pena Por lo que he leído Pero lo probaremos Es increíble No tener ni idea La mina pirita Se extiende bajo el fondo marino Vaya, sí que esto es carbón No imaginaba que fuera tan grande ¿Y qué color? Es tan negro como cuentan Luego suelo Los Pokémon trajeron Estos son fortísimos El carbón es negro ¿Eh? ¿Quién me lo iba a decir? La historia de la mina pirita Podría decir que es una historia De sacrificio y amistad Entre personas y Pokémon ¿Quién me iba a decir a mí Que el carbón era negro? Yo pensaba que el carbón Era amarillo En fin Imagino que Polo Habrá ganado Uy, había olvidado Que se veía como en 3D ¿Qué tal, Juan? Pero eso es lo que te dije Lo que le dije a ese niño tan inquieto Que pasó por aquí antes El líder de este gimnasio Lo pongo en un tipo de roca Y se abraza Lo pongo en un tipo de roca O tienen algo más que los gatos, ¿no? Y también al tipo planta Tienen puntos débiles Lo sé Uno le llega al líder de gimnasio Sin compensar los puntos débiles Lo sé No estaría sencilla Pero yo soy tipo fuego Pues nada Se pueden esquivar los combates Pero lógicamente Nos van a venir bien ¿Por qué no has dado un rodeo Para evitarme? Veamos por qué Es que hasta me lo dicen, ¿eh? ¿Por qué no has dado un rodeo? Pues porque no me da la gana Joreco Porque quería leer tu nombre Vale, nivel 11 A ver, probemos ultrapuño Nada, esto está acabado Un ataque tipo lucha En mi Pokémon más fuerte Creo que está decidido El gimnasio Joreco, hasta la próxima Ahora entiendo por qué Combatiste conmigo Bueno, quería probarte Bueno, hop Eh, vamos a poner a Shinx el primero O a Starly Vamos a poner a Starly Simplemente para que gane Un poquito de experiencia Gratis Y yo con pociones, ¿sabes? Solo quiero Solo quien Quiere ganar Puedes hacer un Pindaseo Pokémon Y yo buscando pociones Casi compro pociones Darío Y tengo ultrapuño Con Monferno O sea Y recordemos que con Chinchar No había entrenado Fuera de cámara, ¿eh? Un poquito Cuando Shinx estaba sufriendo Pero vamos Que no he entrenado A saco Solo he entrenado Un poco a A Shinx Para que estuviera Al nivel Que estaba Al nivel 3 Y le subía Al nivel 8 Y subió Bastante rápido No he jugado Tanto fuera de cámara Bueno, podéis ver El tiempo Ya veis que como No hay modo turbo El tiempo no está Desvirtuado Así que es totalmente Real El tiempo que pone ahí Está en el nivel 6 Muy bien Perfecto Y vamos Un Onix Venga, Starly Me hace gracia Porque en el anime Cuando Ash decide Que Pokémon usar Esta Revia Se pone triste Y es como A ver, esta Revia Creo que poco Le podrías hacer A un Onix O a un Geodude ¿Sabes? Si que Ash le enseñó Golpe aéreo Por cierto A Starly Para que veáis Que bueno Se le puede enseñar ataques Fortaleza Pero aún así Yo creo que no podría Hacer nada Y mira que Pikachu Es tipo eléctrico Pero por lo menos Tiene cola férrea Así que Starly Es tipo volador O sea, no tiene nada Uf Se ha quedado No, tío Ni que tuviera El modo turbo Me acabo de Comer un placaje De gratis Y encima Crítico Bueno, me estaba Planteando si usar Una poción O ir al centro Pokémon Y creo que voy a usar Poción Así que Tampoco pasa nada Starly a nivel 7 Tornado Quizás Nivel 8 Ostras El Onix Tú Poder de mí El Onix Humillante Estoy hasta Por jugármela Y empezar Con Starly ¿Sabes? No tengo pociones Así que Las pociones Están en el botiquín Es que por fin Han Ordenado El maletín Tío Creo que voy a empezar Con Starly Tío Me la juego Voy a guardar Ahí lo veis 2 horas y 19 horas De juego Y vamos a por Nuestra Primera medalla ¿Veis cuánto tarda Guardar partida? No sé si porque estoy En un murador O es normal Que tarde tantísimo En guardar partida O sea Es terrible Bueno Por lo menos se guarda Hola Estás en el Gindas de Opinita Y yo soy Rock El día del final Soy uno de los juegos Que utiliza Pokémon En tipo roca Y a mucha honra Como el del gimnasio Tengo que probar Tu potencial habilidades Y también He de poner a prueba A los Pokémon Combate contigo Ojalá Bueno es igual que en el anime Es igual Es como una calcamonía Ojalá Se pudiera Combatir O existiera un juego Parecido Al anime en sí Tío Nivel 12 Está más alto De lo que pensaba Está más alto De lo que pensaba A ver Tiene sentido Porque los Subditos Tenían Un nivel Similar Lanzarrocas Vale Ultra Vamos a usar el lápiz ¿No? En un combate así Muy eficaz Tramparrocas Esto duele Esto duele Tramparrocas Además lo usa Onix En el anime Otro guiño Otro guiño al anime Ese ataque Lo usa Onix No Geodude Pero bueno Tramparrocas Lo que haces Cuando cambias de Pokémon Le quita vida Está al nivel 9 Ya Casi nada Ataque ala Por fin Ataque volador Eso es lo que buscaba Básicamente Para que se pueda defender Ante Pokémon Bicho Por ejemplo Cualquiera diría Que no voy a usar A Starly Increíble Chicos Es como en el anime Geodude Onix Y Cranny 2 ¿No sabéis la ilusión? Parece una tontería Pero la ilusión Que te hace Cuando estás Viendo el anime De Pokémon Que el juego Se parezca Me baja mucho La defensa Creo que en ese sentido Mi serie Es muy especial Por el hecho De estar comparando Las dos cosas Creo que es algo Que nadie ha hecho Y me parece único Usa poción Muy bien Usa las pociones Que quieras Ahora tienes Baja prioridad Y te vas a comer Otro ultra puño De gratis Muy eficaz Y ahora tengo Dudas Tengo dudas Crannyos Creo cambiar a A Starly Crannyos es fuerte Voy a cambiar a Starly Un momento 5 de vida Por las púas Crannyos da miedo Así que puedes vencer Como antes Y tiene rompe moldes Igual que en el anime Que lo que hace Es que no pueda Tener electricidad estática Por ejemplo No se pueda quedar paralizado Que Bueno Es algo raro ¿No? Porque Volpe cabeza Me mata Starly Chaval Starly acaba de probar La cabeza De Crannyos Un cuarto Lo voy a quitar No, no, no Todavía no pienso rendirme Pues usa una poción Porque estás fuera Pues hasta luego Y nivel 16 Para Moferna Una salvajada Salvajada El Crannyos Menudo Ataque físico Tiene Menuda barbaridad Golpes furia Ya otro ataque Hombre pues malicioso Honestamente A ver Golpes furia Me parece una basura De ataque Pero bueno Creo que incluso Puede ser mejor Carañazo Pero nada malicioso Hasta luego Ya sabes que Normalmente no uso Ese tipo de ataques De efecto Si En el Juego anterior Los usé Pero de otra manera ¿Cómo es posible Con el tiempo Que paso entrenando? Pues no lo sé Robo Porque tengo un Monferno Qué vergüenza No hombre No te pongas triste Perder contra alguien Que no tiene Ni una sola medida De gimnasio Hombre Por un dulcito Hay que empezar Todos combatido bien Y yo no tanto Y punto Según el reglamento De la liga Tengo que ver Que la medida De gimnasio Porque has batido Al líder O sea a mí Aquí tiene la medida Lignito De la liga Pokémon A ver En el anime Roco es muy simpático Y muy agradable Aquí Está un poco raro Ahora podemos usar Golpes Roca Y la MT76 Que se da Tramparrocas Seguro Tramparrocas Tío A ver Tramparrocas Puede ser interesante Con entrenadores Que tengan muchos Pokémon Pero tampoco te creas Que me convence Para Para combates multijugador Sí Vale Sobre todo Por ejemplo La gente en combates multijugador Usa mucho púas Por lo que he visto No estoy yo muy metido En el mundo De los combates Pero bueno En fin Espero os haya gustado Muchísimo el capítulo de hoy Chicos Más de una hora de capítulo Pero esto es lo que va a ser Sin modo Turbo Poco a poco Así que nada Si os ha gustado Darle like En el próximo capítulo Nos dirigiremos Como he comentado Anteriormente Aroma Flor Se llama Así que por aquí En la cueva Podemos usar Golpes Roca Para investigar Un poquito Y poco más Que nada Gracias por ver la serie Gracias por estar ahí Un fuerte sabito Ahora guardo partida Que tarda mucho Hasta la próxima Chao